La resolución va a ser una resolución técnica, este es un insumo como lo fue también la puesta de manifiesto y demás y bueno, después pasada esta instancia empieza el análisis de los técnicos con los insumos que se proporcionan hoy acá y lo que se proporcionaba en la puesta de manifiesto. Organizaciones sociales que intentan frenar el proyecto destacaron el valor del uso público de la zona. En el momento que hace muchos años la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, está bien, es privado frente a todos los hechos que tuvieron que ver con este fraccionamiento, etc. en donde estuvo en el medio la dictadura, cuestiones muy complejas pero en el momento que la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, es privado pero que el Estado haga algo porque lo tiene que mantener público y esto ya hace 10 años y nada, no ha pasado nada. Entonces llegamos a este punto en donde las comunidades, tanto locales como académicas bueno, estamos diciendo, por favor, manténgase este espacio público con la riqueza de biodiversidad ecosistémica que tiene. Desde la organización NOA al proyecto Punta Ballena manifestaron que fue duro escuchar ponencias del grupo inversor ya que sus afirmaciones fueron contrarrestadas por la academia en tanto fundamentaron varias temáticas para frenar el proyecto. Hay un impacto de diversa índole en lo ambiental desde la parte de las especies vegetales hay varias especies endémicas en la punta, también otras que son para conservar y bueno, el proyecto se instala encima de eso, si bien la consultora argumenta que la presencia de esas especies estaría en otros lugares, nosotros tenemos buenos argumentos desde la academia que sí dicen que ahí estarían esas especies. El valor geológico es muy importante de la zona, estamos hablando de una punta rocosa que data de 530 millones de años y es un sitio de valor científico y educativo, no solo ambiental. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Canal 5 Noticias.